Bien señores, vamos a dar un repaso general de anatomía del tronco. Espero que puedan disfrutar de este contenido, entender cuáles son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Soy el Dr. Juan Pablo Arrinoso y hablaremos de vértebras, específicamente la columna vertebral, la caja torácica y los músculos del dorso. Esos son los temas a tratar el día de hoy, vamos a comenzar con la caja torácica. Entonces la caja torácica, acá vamos a tener que la caja torácica o jaula torácica, esta es la estructura que se encuentra conformada por el esternón anteriormente, las costillas a los lados y posteriormente la columna vertebral. Esta tiene como función principal proteger los órganos del dorso. Aquí tenemos lo siguiente, las vértebras. En cuanto a las vértebras, son 12 vértebras torácicas, que también son llamadas vértebras dorsales. Vamos a tener, que son 12. Torácicas. Esas vértebras torácicas tienen características generales, como todas las vértebras presentan un cuerpo, apófisis transversa, apófisis articulares superiores e inferiores, presentan también las láminas y la apófisis espinosa. Luego todo esto va a delimitar el agujero vertebral. El agujero vertebral va a tener una característica diferente a las vértebras cervicales, que va a ser un poco más pequeño y va a tener una forma oval, mientras que las cervicales van a ser un poco más grandes. Y a medida que va a estar ascendiendo, tiene esa característica. El cuerpo de las vértebras torácicas es mayor que de las vértebras cervicales y la apófisis transversa. Y a nivel del cuerpo vamos a tener acá una peculiaridad que se va a articular con la costilla, mientras que las vértebras cervicales no presentan costillas. También tenemos algunas que se clasifican en vértebras típicas y atípicas. En cuanto de típicas y atípicas, aquí vamos a tener que algunas vértebras van a tener una carilla completa, o fosita costal, y otras van a ser incompletas. Como por ejemplo, a nivel de las vértebras típicas, van a tener una carilla que va a ser completa para la articulación de la costilla, específicamente la cabeza de la costilla. Luego, las demás, que serían las atípicas, ahí vamos a tener que las dos últimas vértebras torácicas son atípicas. Aquí se van a articular con la vértebra flotante, con la costilla flotante, y también van a presentar una sola hemicareña. Otra cosa serían las 11 y las 12. También tenemos que las vértebras van a tener un disco intervertebral. Ese disco intervertebral permite leer los roces entre una vértebra y otra, mientras que a nivel lumbar tiene una peculiaridad muy importante, que estas, a nivel lumbar, van a tener un núcleo pulposio y un anillo fibroso, el cual puede prostruir y producir una hernia lumbar. A nivel torácico no existen hernias discales. ¿Por qué? Porque a nivel torácico, la costilla que se encuentra acá, y la columna vertebral no tiene ese movimiento, como a nivel del cuello y a nivel lumbar, esto impide que se formen hernias discales. Eso es muy importante conocerlo acá. Luego vamos a tener que esas vértebras van a insertar algunos músculos, como por ejemplo, los músculos que se encuentran a nivel de la región dorsal. Hay un músculo que va entre una apófisis espinosa y otra, que se llama un músculo interespinoso. Luego tenemos los músculos intertransversos, que van entre una apófisis transversa y otra. Y los músculos semiespinosos, que van a los lados de la apófisis espinosa. Esos serían algunos músculos de la región dorsal. También tenemos el músculo trapecio, que es el músculo más superficial de todos, de la región dorsal. Este músculo se va a insertar en la apófisis espinosa de las vértebras torácicas. Esas vértebras mencionamos que tienen un agujero vertebral. Tienen también apófisis transversa. Y tenemos, característicos de la apófisis torácica, es que ellas tienen características específicas. Pero estamos mencionando acá las características generales primero. Un agujero, las láminas, el cuerpo, tiene apófisis espinosa. Entonces, característica específica, las fositas costales. Fositas costales. O carillas costales. Tienen que buscar cuáles tienen carillas completas y cuáles son las que tienen incompletas. Una sola es carilla. Eso también se relaciona con las mismas costillas. Las cuales son típicas y atípicas. Que eso no van a diferenciar. En cuanto a la costilla, la costilla aquí vamos a tener que son doce paras de costillas. Esa costilla vamos a tener que se van a clasificar. En la clasificación de la costilla vamos a tener una clasificación de las costillas. Tenemos costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. Las verdaderas son aquellas que tienen un cardílago propio que llega al esternón. Bien, esas son las primeras, ¿cuáles? Primeras siete costillas o las primeras ocho son? Siete. Ay, entonces miren acá. Las primeras costillas, las que tienen su cardílago son las primeras siete, que tienen su propio cardílago que llega al esternón. Vamos a tener las costillas flotantes que son dos, las dos últimas. ¿Cuáles son? Las once y las doce. La once y doce, que son las dos últimas. Y las falsas, ¿cuáles serían? La ocho, la nueve y la diez. Entonces ahí tenemos ocho, nueve y diez. Usen su técnica ahí. Bien, te agarran las dos últimas, son flotantes. De ahí para allá, te agarran que las otras son falsas. Tres falsas y siete que son verdaderas. Entonces ahí te calcula que las verdaderas son las que tienen directamente y que se están conectadas al esternón. Entonces, ¿qué tenemos también? Que esas costillas van a tener, costillas que son típicas. Típicas y atípicas. Entonces tenemos de las atípicas, la primera y la segunda, costillas. Las típicas son todas las otras. ¿Cuáles? Las primeras siete. Bien. Las típicas, la primera siete no serían. Serían, si quitamos esas dos, no serían las primeras siete. Y quitamos las primeras y las segundas. ¿Cuáles serían? Las otras cinco. De las tres. A las nueve. De las tres. De las tres a las nueve. Entonces, ¿qué tenemos? Que las costillas atípicas, de ellas, tenemos que saber que la primera costilla es atípica. ¿Por qué? Porque no tiene una cara lateral y una cara mediana. Vamos a definir las costillas, que son huesos planos alargados. Son huesos planos alargados, por lo que vamos a tener, para la presentación, tenemos una cara externa, una cara interna. Un borde superior y un borde inferior. Vamos a describir cada una de ellas. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, una costilla. Una costilla, por ejemplo, vamos a tener una cara externa, una cara interna. Tenemos un extremo anterior. Ese extremo anterior, vamos a tener que se va a unir al esternón. El extremo posterior se une a la columna vertebral. En esa costilla, tenemos también bordes. Un borde superior, donde se insertan los músculos intercostales. Un borde inferior. Y en el borde inferior, ahí hay algo muy importante. En el borde inferior, eso sería el superior. Ese inferior. En el borde inferior, lo muy importante que se denota ahí es el surco. O canal costal. Entonces, en ese surco, o canal costal, se ubica el paquete vasculonervioso intercostal. Eso es lo muy importante que tienen que saberse. El paquete vasculonervioso intercostal. El bando. Vena, arteria y nervio. La vena intercostal, la arteria intercostal y el nervio intercostal. Entonces, eso, ustedes tienen que sabérselo por qué. Porque ahí, a la hora de colocar un tubo de pecho, o hacer una tracotomía, mínimo, bajo sello de agua, tiene que protegerse ese paquete que se encuentra debajo de la costilla. Sería en el canal costal. Que se encuentra debajo de la costilla. ¿Qué ocurre también? Que ahí vamos a tener los músculos intercostales. En el bando inferior de la costilla, músculos intercostales. Y ese paquete intercostal va a estar específicamente entre dos músculos. Entre el músculo intercostal. Entre el músculo intercostal interno. Y entre el músculo intercostal. Íntimo. Bien. Entre el intercostal interior y el intercostal íntimo. Vamos a encontrar el paquete vascular nervioso intercostal. El bando. O sea, acá se le sale. ¿Entre cuáles músculos se encuentran localizados del paquete vascular nervioso intercostal? Entre el intercostal interno y el intercostal íntimo. Bien. Tenemos también otra cosa con respecto a eso, de los espacios intercostales. Cuando se coloca el tubo de pecho, o sea, se hace la punción. Siempre se debe de hacer en el borde superior de la costilla que se encuentra debajo. En la costilla infrayacente. En el borde superior. Se debe de hacer una punción cuando hay, por ejemplo, un trauma a nivel del tórax. Y hay sangre o líquido. Por ejemplo, un hemotórax, un neumotórax y eso. Se debe de hacer una punción para sacar ese contenido de la cavidad pleural. Se hace la punción siempre en el borde superior. En el paciente costal. Siempre en el borde superior de la costilla que se encuentra debajo. Costilla infrayacente. Para qué? Para respetar el borde inferior de la costilla que se encuentra arriba. Para no lesionar el paciente vascular nervioso intercostal. Posiblemente le vamos a leer algunos casos clínicos sobre eso. En donde debe de realizarse la punción para no lesionar el paciente vascular nervioso. Borde superior de la costilla infrayacente. Tenemos también que la costilla, la primera costilla, que es una costilla atípica. Esa primera costilla no está aplanada lateral a medial, sino que está aplanada superior a inferior. Por lo tanto, presenta una cara superior y una cara inferior. En la cara superior encontramos un tubérculo que es para el músculo escaleno anterior. Se llama tubérculo de Lis Frank. Ese tubérculo de Lis Frank se encuentra anterior a él el surco de la vena suclave. Y posterior a él se encuentra el surco de la arteria suclave. Eso es una característica importante a él. Vamos a suponer que esta es la primera costilla. Y esta viene siendo la cara superior. Aquí vamos a tener el tubérculo de Lis Frank. Que sería el tubérculo del músculo escaleno anterior. Bien. Posteriormente, posteriormente a ese tubérculo del músculo escaleno anterior, vamos a tener el músculo escaleno medio. El escaleno medio. Esto es anterior. Entre estos dos músculos, aquí delante del músculo escaleno, vamos a tener la vena suclave. Delante del músculo escaleno, vamos a tener la vena suclave, que pasa delante. Que le hace un surco a la primera costilla. Y detrás del escaleno, que es este, vamos a tener la arteria suclave. Entonces, la estructura que separa la arteria de la vena es el músculo escaleno. Le puede salir una pregunta. ¿Cuál es la estructura o el surco que se encuentra delante del tubérculo del músculo escaleno anterior? Esa sería la vena suclave. Si fuera detrás, sería la arteria suclave. Más o menos parecida. Entonces, ¿qué hay? Ahí hay un triángulo, que se llama triángulo interscaleno, que se lo van a ver ya cuando den músculos de la parte del cuello. Que ya lo verán en la atome ahora. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que esa estructura es muy importante a la hora de colocar un catete de vía central. El tubérculo del tubérculo anterior. Que está en la primera costilla. También llamado tubérculo del disfranco. La segunda costilla, lo único que tiene de peculiaridad es que va a estar, va a tener una cara que es oblicua. No es una cara superior o inferior, sino oblicua. Y en ella existe el músculo escaleno posterior. Músculo escaleno posterior en la segunda costilla. El anterior y el medio en la primera costilla. Es lo más importante ahí. Tenemos también que la primera costilla, las demás costillas, van a presentar un gartílago, llamado gartílago costal. Y la articulación entre el gartílago y la costilla se llama articulación costo-condro-costal. Articulación condro-costal. Luego de ahí, ese gartílago va a llegar al esternón para formar la articulación externo-condrado. Bien. Tenemos, con respecto a la fractura. Si hay una fractura a nivel de la costilla, puede lesionar el patente bajo el nervioso intercostal. Una fractura de costilla. Existen varios tipos de fractura. Por ejemplo, si hay una fractura que se van varios arcos costales. Un ejemplo, el arco anterior de la costilla, de ambos lados, que están despegados al esternón. Ahí tenemos un bole costal. El bole costal o toras patiente se llama también. El bole costal o toras patiente es donde el paciente va a tener, cuando respira, va a sentir que se le mueve el esternón. Eso se llama así. Cuando hay una fractura. La costilla queda flotante. Tenemos también, con respecto a las dos flotantes, la importancia de ellas es que va a servir para la inserción del músculo diafragma. La costilla flotante. Y también, al músculo cuadrado lumbar, que es un músculo de la región dorsal. Esa es el encuentro de la costilla. Vamos a hablar ahora con el esternón. Entonces, con respecto al esternón, vamos a dibujar un esternón pequeñito. Este es el manubrio del esternón. Este es el manubrio del esternón. El esternón presenta un manubrio, que es esto acá, presenta un cuerpo y la apófisis hipoides. Manubrio. Cuerpo. Bien. Manubrio, cuerpo y apófisis hipoides. El manubrio, este se va a encontrar superiormente al cuerpo. Y se va a unir con el cuerpo, formando un ángulo aquí, que se llama ángulo de Lois. El famoso ángulo de Lois. Entonces, ese ángulo de Lois sirve, específicamente, para contar la costilla. Un ejemplo. Usted se puede apagar el ángulo de Lois. Y ese ángulo de Lois va a coincidir, ¿con quién? Con el segundo cartílago costal, que viene acá. Segundo cartílago costal. Y ese segundo cartílago costal, coincide con la segunda costilla. Segundo cartílago costal. Y ahí, entonces, va la segunda costilla. Tenemos también que ese ángulo tiene como importancia contar la costilla para los pacientes que se les va a hacer un electrocardiograma. Por ejemplo, se les van a poner los electrodos en los espacios de costales. También, en los pacientes que se les va a auscultar el corazón, los focos, aórtico, pulmonar, mitral y eso. Se utilizan los espacios de costales. A los pacientes que se les va a colocar un tubo de pecho para hacer una tracotomía, se les hace también eso. Contar los espacios de costales para saber qué espacios en el que se coloca el tubo. Y eso es importante. Y también, para diferenciar si una herida es a nivel del tórax o a nivel del abdomen, dependiendo. Porque el diafragma tiene una insensión específica en los espacios de costales. Aunque las costillas pertenecen también a los límites que se encuentran a nivel del abdomen, esto puede separar el abdomen del tórax. Por ejemplo, una herida que se encuentra a nivel del sexto espacio intercostal, o específicamente del cuarto o quinto espacio intercostal del lado derecho. Puede ser una herida que compromete el abdomen y el tórax. Sería una herida tórax abdominal. Que perfora tanto visceral al tórax como en el abdomen. Por ejemplo, el hígado y el pulmón derecho. Bien. Entonces, el esternón, acá, el manubrio del esternón presenta una escotadura superior que se llama escotadura yugular. Acá. Y a los lados presenta dos escotaduras que son las escotaduras claviculares, donde se articulan las clavículas. Ambas clavículas se van a articular acá. Formando la articulación esternón clavicular. Luego, tenemos que el primer, el manubrio también, presenta una escotadura para la primera costilla. Y ya la segunda escotadura va a estar a nivel del ángulo del uviso. Las demás van a estar debajo a nivel del cuerpo. El cuerpo, también llamado mesoesternón, este se va a continuar inferiormente con el ápex. Acá. Que se llama apofisicifoides. La apofisicifoides, esta puede ser bífida o unitubercular. Y en anciano puede estar más restruida hacia adelante. ¿Qué otra cosa con eso, con el esternón? El esternón también sirve como uno de los huesos que se utilizan para hacer trasplante de médula ósea. Para extraer médula ósea de este hueso. El esternón, en la cara anterior del esternón, aquí, se inserta el músculo pectoral mayor. Recuerden eso, pectoral mayor se inserta en la cara anterior del esternón, en cuanto a las inserciones. A nivel del manubrio del esternón, acá arriba, recuerden el músculo esternocleidomastoide. En el manubrio, también, en la cara posterior, el músculo esternotiroide, el esternotiroide, que va a dar el esternón. Y también, el esternocleidomastoide, que también se inserta a nivel del manubrio del esternón. Esos son los músculos que están acá, del cuello, que van al esternón. Con respecto, también, a aquí, a la piscisifoides, el músculo recto anterior del abdomen, que se une con el pectoral mayor. Serían los músculos más importantes. Eso es, con respecto a los músculos que vamos a hablar ahora, con respecto a los músculos. Los músculos del dorso, vamos a tener acá diferentes regiones, a nivel del dorso. Pero, lo más importante, tenemos que la región que se encuentra a nivel del abdomen. Como, por ejemplo, ahí tenemos músculos de la región más anterior. Es decir, músculos más anteriores de la región posterior son el músculo soas mayor, el soas menor, y el músculo ilíaco, y el cuadrado lumbar. Músculo soas mayor. El soas mayor, este músculo, se origina en las vértebras torácicas T12. Específicamente, a nivel del cuerpo, y la piscis transversa. Desde acá, desciende, se une también a la primera, se inserta también en la cara anterior de las cuatro primeras vértebras lumbares. Luego, desciende, y termina a nivel del trocáncer menor. El músculo soa mayor, jóvenes, tiene... Y, es un signo de apendicitis. Que se utiliza para buscar diagnósticos de apendicitis. Signo del músculo soa, o signo del soa. Entonces, eso es lo más importante con los músculos. El otro músculo es el soas menor. El soas menor es un músculo inconstante. No siempre va a existir, pero ustedes tienen que saberse lo por cultura general. Que está acá. Y ese va desde las mismas insenciones de la... Vértebra. Específicamente puede ir de la primera vértebra lumbar. Hasta el pecten del pubis. Pecten del pubis. Ese que no llega hasta allá abajo, hasta el trocáncer menor. Si no, termina en el pubis. Ese es el músculo soas menor. El otro músculo es el músculo cuadrado lumbar. El músculo cuadrado lumbar se va a insertar en la cosilla flotante. También en la cosilla transversa de las vértebras lumbares. De las tres primeras vértebras lumbares. Desde acá, va también a terminar en la cresta ilíaca. Que es el lugar en la línea... En el labio lateral de la cresta ilíaca. Ese es el músculo cuadrado lumbar. También llamado el cuadrado de los lombos. Y por último, tenemos el músculo ilíaco. Ese músculo ilíaco se va a insertar en la cara... En la fosa ilíaca interna. Este se va a unir de las fosilas internas. Se une el músculo soas mayor. Para formar el músculo ilio soas. Y hasta aquí, señores. El video con respecto a los músculos de la región posterior. De la pared abdominal. Que son los más anteriores de la región dorsal. Y lo que ustedes tienen que poner más énfasis. Ya los demás músculos. El músculo longísimo. Los músculos erectorales de la columna. Que es la acción principal. Y es la erección de la columna. O mantenerse la persona erguida. Músculo dulzal ancho. Ya ustedes saben que el dulzal ancho. Eso lo vieron ustedes en anatomía 1. Que es el músculo de la higiene. Y principalmente ese músculo actúa a nivel del brazo. También actúa a nivel del dorso. Y puede ser también un músculo elevador del tronco. Los otros músculos. Que se van a insertar a nivel del tórax. Ahí tenemos músculo cerrato anterior. Que eso ustedes lo vieron. Eso es como un repaso del músculo cerrato. El cerrato anterior. El cerrato mayor. Que se va a insertarse. En la cara externa. De la 10 primera costilla. Y desde ahí. Va a llegar a la escápula. Eso es lo que mantiene fija la escápula. A la pared torácica. Ese es el cerrato mayor. Si se lesiona el nervio. Que lo inerva. El músculo torácico largo. Si se lesiona el nervio. Vamos a tener la escápula alada. También tenemos los músculos cerratos. Superior, posterior. Músculos cerratos. Superior, posterior. Posterior, inferior. Esos son también de la región del dorso. Y los músculos romboides. Romboides mayores. Romboides menor. Por lo general. Esos músculos incertanianes. A nivel de la escápula. Y a las costillas. Hasta aquí jóvenes. El trapecio. Pongan la énfasis del trapecio. Que es el músculo más superficial de todos. Hasta aquí jóvenes. El video de hoy. Espero que sigan disfrutando nuestro contenido. Y el Dr. Renan se estuvo con ustedes. Bye.